A raíz de que Suga de BTS, también conocido como Min Yoni, se embarcara en su servicio militar obligatorio, una conmovedora ola de amor y apoyo está arrasando con el fandom. Un tuit viral que destaja los intercambios cariñosos de Yoni y Jimin está capturando corazones en todo el mundo. Mientras Yoni da este importante paso, los fanáticos aprecian los entrañables momentos y los sentimientos intercambiados entre estos dos amados compañeros de banda. La agencia de Yoni, Big Hit, anunció recientemente su iniciación en el servicio militar en Corea del Sur, marcando un capítulo importante en su viaje. La declaración emitida por Big Hit el 7 de agosto reveló, Suga ha iniciado el proceso de alistamiento militar. Les pedimos su continuo amor y apoyo para Suga hasta que cumplid su servicio militar y regrese sano y salvo. Durante una conmovedora sesión en vivo de Weverse después de su última actuación, las palabras de Suga dejaron a los fanáticos con un toque de anticipación. Veámonos en 2025, ¿de acuerdo? Por favor, espera un poco, compartió. Yoni, también conocido como Suga, ha expresado su profunda conexión con Jimin, miembro de BTS, a través de palabras y recuerdos conmovedores. Durante Festa 2020, Jimin recordó el impactante aliento que recibió de Yoni durante sus días de aprendiz. Jimin expresó su gratitud y dijo, De alguna manera, gracias a esas palabras pude llegar a donde estoy ahora, a cambio, los sentimientos de Yoni sobre Jimin han sido igualmente conmovedores. En 2019, expresó su creencia en el potencial de Jimin y dijo, Si continúas así, creo que algún día podrás alcanzar un nivel con el que estar satisfecho. Su vínculo se extiende más allá de las palabras. En una interacción de 2023, Yoni destacó el arduo trabajo de Jimin y lo calificó como un talento genial. Jimin, por otro lado, recordó con cariño el momento crucial cuando las palabras de Yoni encendieron su ambición de seguir cantando.